Público de elección, el actual campeón de elección nueva era, ha representado nuestro país en primeros mil nacionales e internacionales. Reconocido por su banca de lucha libre-carbó, es Ely de Sink. ¡Vamos! 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 Uno de los luchadores más destacados en la actualidad de la lucha libre internacional. ¡Excampeón de brindos hombros! ¡25 años de carrera y en el primer mes a nuestro país! ¡El ánimo amigo, Cristóbal Daniel Daniel! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Meñumnus hombros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lucha valida por el Campeonato Máximo de Legión Nueva Era. El rey vetador, el general Christopher Daniel. El actual campeón máximo de Legión Guadalajara, Mati Nessit Martú. Árbitro del encuentro, Cristófer Fernández. Árbitro del encuentro, Mati Nessit Martú, Mati Nessit Martú, Mati Nessit Martú, Mati Nessit Martú. Árbitro del encuentro, Mati Nessit Martú. Árbitro del encuentro, Mati Nessit Martú, Mati Nessit Martú, Mati Nessit Martú. ¡Azú, Mati Nessit Martú! Mati Nessit Martú, Mati Nessit Martú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salvá! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esta es la peor que hay en la que he estado. Bueno, 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 Santiago, all of you, too. Yo quiero, tú también. I love you all. Thank you for your support. Thank you to Lucho, Lucho, it's going to be great. Thank you. Good night. Thank you, Lucho.